Recuperación favorable y asistencia a niñas víctimas de quemadura por parte del Ministerio de la Niñez y Adolescencia. Se dio una respuesta rápida e inmediata del sistema sanitario a nivel distrital y a nivel departamental. Se procedió a hacer el traslado inmediato a la capital del país en el Hospital del Quemado y una vez que estuvieron ahí, entonces nosotros de la dirección regional también solicitamos de manera formal al dispositivo de respuesta inmediata del Ministerio de la Niñez para que se constituyan del lugar y haga un relevamiento de datos, un acompañamiento y un apoyo a esta familia. Hablamos de apoyo, hablamos de asistencia, ¿qué es lo que puntualmente ahora están haciendo en cuanto al acompañamiento a las víctimas y en este caso los familiares también? Bien, lo que se procedió a hacer es justamente entrega de productos como pañal, entre otras cosas, se les hizo un seguimiento de salud también al caso y todo momento de manera permanente, incluso se les ofreció albergue, ellos están quedando ahí, los padres según me dijeron, para los padres estoy hablando y un trámite muy importante que se realizó fue justamente ya sacar la partida de nacimiento de las niñas, porque estaban solamente con el nacido vivo, entonces el equipo aprovechó también ya hacer eso y cabe destacar la importante respuesta que la ciudadanía está dando en favor de las niñas y su familia. En este caso hablar también del acompañamiento que ustedes dan desde el Ministerio, desde el vamos digamos y lo que es el acompañamiento, teniendo en cuenta que el traslado siempre es difícil y la condición también muchas veces para los padres estando allá lejos y que se les brinde esa asistencia. Así mismo, lo que estuvimos verificando también es muchas veces las personas más que nada cuando van del interior no saben a dónde recurrir, entonces estamos presentes allí como para en caso de ser necesario articular interinstitucionalmente con otras autoridades, con otras instancias, con otras instituciones del gobierno central para lo que hubiera lugar para lo que necesiten, en el caso de si ellos estaban necesitando productos, insumo de alimentos, también se les iba a proveer, pero gracias a Dios también comentaron y argumentaron de que hubo un apoyo muy importante de la ciudadanía, pero de repente hay gestiones que siempre hay que realizar interinstitucionalmente ahí para conseguir alguno que otro insumo y bueno, el equipo estaba abocado para acompañar y articular esas solicitudes. Se gestionó además con autoridades del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional para que éstas puedan contar con su documento de identidad, ya que sólo contaban con su certificado de nacidas vivas.